Muy buenas tardes, autoridades y amigos aquí presentes en Casa de América y buenos días a quienes nos siguen vía streaming desde América Latina. En este caso, en los diálogos del agua, como decía, en la octava edición, todas se han celebrado en esta casa y suponen ese espacio de discusión temática organizada anualmente, trabajada todos los años, todo el año, para promover el intercambio de conocimiento, de experiencias entre América Latina y España en torno a todos los asuntos de interés para el sector hídrico. Más de 160 millones de latinoamericanos y caribeños, en su mayoría provenientes de zonas periurbanas y rurales, no tienen acceso a agua segura en sus lugares. Pero si nos centramos en el sanamiento, la brecha es aún mayor. Solo el 40% de las aguas reciben tratamiento, mientras que el resto se advierta a ríos, lagos o lagunas, o se infiltra y contamina nuestros acuíferos. Se pretende conocer bien el estado de avance del objetivo de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el sanamiento con la meta puesta en el 2030. En segundo lugar, se va a apoyar una hoja de ruta para impulsar las recomendaciones técnicas sobre la planificación del tratamiento de la calidad del agua. Y en tercer lugar, se pretende mejorar la capacitación sobre la gestión sostenible y la seguridad de presas y embalses. El agua es un derecho humano, es una obligación moral y también es, de alguna manera, garantía de inclusión social para todos los que trabajan en este camino. Derecho humano porque el acceso al agua potable, al saneamiento, el uso eficiente de los recursos hídricos y también la protección de los ecosistemas, de la biodiversidad de nuestra región. Es parte fundamental de los acuerdos que, en materia de cooperación internacional, tenemos que hacer entre, como decía Gonzalo, organismos internacionales de créditos, los gobiernos, etcétera, para generar ese financiamiento y poder hacer del agua un derecho humano que realmente le llegue a todos y a todas. Cuando vemos los números de la destrucción que se dio a nivel económico en la pandemia, entendemos que no solamente se incorporaron casi 15 millones de nuevos pobres en la región. Esto, para ponerlo de una manera, en una escala que lo podamos entender, es la sumatoria de la población de Bolivia y Uruguay. Solamente en dos años hubo dos países. Y hemos concebido, otra vez, justamente con esta donación, de llevar una planta de tratamiento del río, que es nuestro río principal, el río Paraguay, a 200 kilómetros en el centro de esa región, el Chaco paraguayo, que nosotros le llamamos región occidental, y estamos distribuyendo agua a todas las comunidades, incluyendo también gran parte a una población no muy beneficiada, que son las comunidades indígenas. Lo que hemos visto es que la reutilización de agua, no solamente en América Latina, también en otros países, se empieza a considerar cuando el suministro desde fuentes convencionales es insuficiente, o se carece de garantía de suministro. Nosotros en Europa, la Directiva Marco del Agua, uno de sus principios es dedicar el agua de la mejor calidad, en bruto, por así decir, en la naturaleza, destinarlas para el consumo humano. Y luego ya entramos en todo el tema de la economía circular. Evidentemente, si garantizamos el abastecimiento a las personas con la mejor agua disponible en nuestras cuencas, vamos a disponer de una cantidad de agua, 75 o 80% de lo que se potabiliza, para destinarlo a los otros usos. El 50% del consumo de agua va para la irrigación, otros 10% para la industria, para el uso industrial. Solo el 24% va para el abastecimiento de seres humanos y animales, sea en la zona urbana, sea en la zona rural. Por lo tanto, tenemos un conflicto instalado. No hay, y ahí creo que es el gran problema que tenemos en Brasil hoy. Mejorar los procesos, o buscar la eficiencia energética, o el problema de los lodos, que efectivamente todos estamos buscando la reutilización de los lodos, pero también genera un problema importante. Pues yo creo que cualquier cosa de estas, lo importante de este foro, precisamente, es poder compartir estas cosas, no aquí ya en esta sala en la que estamos, sino en un futuro, pues estar en contacto para compartir cualquier cosa de estas, porque seguro que es bueno para todas las partes. En el uso racional del agua, también es un elemento importante. Entonces, pero para ellos tenemos que comprometernos todos, o sea, este es un esfuerzo de todos. Y quiero enfatizar CAF como lugar de diálogo, ¿no? Creo que lo más importante es ver, realmente, que desde CAF, Banco de Desarrollo, Panamérica Latina, lo que queremos impulsar bajo la administración de Presidente Díaz Granados y con el liderazgo de Cristiana Cinelli, nuestro vicepresidente, es precisamente que esto sea un lugar de encuentro. La Corporación Andina de Fomento, el CAF, y España renovaron el año pasado un marco de cooperación, que ya era del año 2015, para promover iniciativas, programas y proyectos que fomenten la colaboración y estén dirigidas a mejorar el desarrollo sostenible entre América Latina o en América Latina y el Caribe con España. Nuevamente, muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.